De otro lado, en las últimas horas, la alcaldía de Alejandro Eder en Cali publicó el Libro Blanco, un documento donde se consignaron unos 179 hallazgos de presuntas irregularidades durante el periodo de administración de Jorge Iván Ospina. María Juliana Reyes nos cuenta cuál es el propósito de ese documento. María Juliana. Hola, muy buenos días. Pues el propósito de este documento es que los caleños y caleñas conozcan de primera mano y de manera detallada qué fue lo que se ejecutó o lo que no se ejecutó durante la administración del exalcalde Jorge Iván Ospina y también el punto de partida para lo que se necesita realizar aquí en la ciudad y para que los caleños conozcan algunas de las situaciones o entiendan algunas de las situaciones de la ciudad actualmente. Pero para este documento vamos a hablar precisamente con el alcalde Alejandro Eder porque en esta administración fue que se elaboró este documento para que los caleños los conozcan. Son 179 hallazgos de presuntas irregularidades. Alcalde, bienvenido también a Noticias Caracol. Cuéntenos, ¿cuáles son esos hallazgos más relevantes que los caleños deben conocer? Muchas gracias. Cali acaba de pasar por unos años muy difíciles y uno de nuestros compromisos era dejar claro qué era lo que encontramos en la alcaldía. Llevamos ya varios meses estructurando esto y hemos encontrado 179 hallazgos de presuntas irregularidades penales, administrativas y fiscales que hemos comunicado a los entes de control. Esas van, por ejemplo, desde 16 contratos para recuperar la malla vial de Cali con un valor total de 172 mil millones de pesos. Los 16 contratos estaban suspendidos. Tres de ellos con 0% de avance y solo nos quedaron 20 mil millones de pesos. Es decir, 152 mil millones de pesos. 152 mil millones de pesos, una cantidad de plata que se invirtió supuestamente para tapar los huecos y Cali llena de huecos. De igual manera, en el tema de semáforos, vimos un contrato de casi 40 mil millones de pesos, 80% de ejecución. Tendrían que dejar 50 interconexiones, solo dejaron 5. Y así hay 172 más. Lo importante, caleños, es que esta información ya está al público, ya la tienen los entes de control y marca nuestra línea base. Nosotros hoy en nuestra administración estamos trabajando de manera transparente para proyectar la ciudad. Todavía estamos en proceso de estabilizar en Cali. Lo primero, tener un gerente y un equipo directivo de primera, de la más alta categoría. Ya estamos también estabilizando la empresa, disminuyendo los gastos. Pero lo más grave que encontramos, cómo perdió valor la empresa. En general, perdió en margen de EBITDA. Y si vemos solo la unidad de telecomunicaciones, pasó de tener un EBITDA positivo del 13% en el 2019 a tener un EBITDA negativo del 136%. Eso quiere decir que tiene un flujo de caja inverso. Paso a seguir a los caleños. Primero que todo, miremos para adelante. Ya los entes de control tienen el documento, ya es público, ya los caleños podemos sacudirnos y buscar otro camino. Lo segundo, cada caleño tiene que poner de su parte. Le pido a todos que paguen antes del 30 de abril. Si pagan el predial, reciben un descuento del 15%. Lo que nosotros garantizamos de nuestra administración es que vamos a cuidar la plata y la vamos a invertir en vos. La vamos a invertir en Cali. Pero les pido, por favor, cada uno ponga de su parte, pague los impuestos. Muchísimas gracias, alcalde. Bueno, ese también es el llamado para la ciudadanía. Por supuesto, este documento, el libro blanco del periodo 2020-2023, es público y lo pueden encontrar en las páginas de la alcaldía y, por supuesto, también en las redes sociales del alcalde Alejandro Vélez. ¡Gracias!